Escoger un regalo adecuado no es fácil, especialmente si se viene el tiempo encima y todo se hace con prisas. Todo comienza a subir de precio y lo que se quería inicialmente ya no está disponible. Una opción, y lo dicen los expertos, está en la adquisición de tarjetas que facilitan una compra. Allí aparece Ecotel Travel con la idea de posibilitar la participación en los tours programados para el 2020. La idea ha sido que Ecotel Travel se una a esta temporada navideña en donde las personas ansían regalar algo que valga la pena, un detalle a sus seres más queridos. Cada una de las propuestas para el siguiente año tiene sus cronogramas y sus costos establecidos. Extremo Oriente, Oriente Medio y Asia y la otra Europa. Todo parte desde la inscripción. Es allí que se han creado dos tarjetas viajeras con interesantes descuentos. Esa tarjeta viajera consiste en el monto de inscripción, el cual tiene un monto especial por ser el regalo navideño. Tiene ya un descuento para quien la adquiere y usted la puede obsequiar. La promoción que incluye importantes rebajas estará vigente hasta el 6 de enero. En el Tour Extremo Oriente realizarse en el mes de marzo. El Tour tiene un valor de inscripción de 490 dólares. Si usted obsequia, obtiene la tarjeta viajera, esta inscripción estará en 450 dólares. También existe otra oferta para la inscripción original de 390 dólares. En el caso del trip Oriente Medio a realizarse en mayo del 2020, el monto de la inscripción es de 390 dólares. Si usted en este periodo de tiempo obtiene obsequia la tarjeta viajera, el monto sería de 350 dólares. En cada caso, al efectuar la compra se recibe un kit de viajero con interesantes accesorios. Un regalo especial, algo que uno le puede obsequiar a una persona que primero sabe que le gustaría viajar, que tiene en su mente, en sus sueños, en sus planes. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.